En esta canción mis pensamientos llegan a la mujer que hace tiempo amé por vez primera. En su mirada yo comprendí que existen cosas bellas, románticos lugares que compartir con ella. Escucha bien esta canción, es el himno de mi amor. La escribí por ti, para que sepas lo que ya representas para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz